Bueno, seguimos conversando con Tamara Adrián. Tamara, fíjate, desde el punto de vista del marco jurídico, ¿cómo está, según la legislación venezolana, y de acuerdo también a lo que dice nuestra propia constitución, cómo está ubicada en nuestro país desde el punto de vista de sus derechos y de las restricciones que pueda haber a esos derechos la población LGBT? Comparativamente con el resto de América Latina, nos encontramos muy por detrás. Y no para compararnos con Europa, Suecia, no, 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 para compararnos con el resto de la región. Estamos muy, muy, muy por detrás. Cuando te das cuenta de que, por ejemplo, el único país de Mercosur que no reconoce el matrimonio igualitario es Venezuela. Ah, sí, todos los demás lo tienen. Todos los demás lo tienen. Entonces, ¿cuál es el ámbito jurídico? Ay, ¿qué pasa, perdón, si tú te vas y te casas en Argentina y vienes acá a Venezuela? Ah, no te lo reconoce. Y tienes, por ejemplo, eso impediría, por ejemplo, el libre tránsito. Por ejemplo, si dos argentinas casadas llegan a Venezuela, no son nadie. En fin, son cosas que se van a tener que ir solucionando. Porque Venezuela, eso es como cuando se abolió la esclavitud o cuando se le dio derecho de voto a la mujer, una cantidad de cosas que... O el matrimonio interracial, que lo comentábamos antes. De todas esas cosas decían que sería el preludio del holocausto, de la sociedad, etc. Y resulta que no, que no pasa absolutamente nada. Que las sociedades se hacen mejores, en realidad, en la medida en que no humillan a una parte de sus ciudadanos negándoles derechos. Porque eso es lo que hacen. Cuando se le humilla a la mujer no dándole derechos, cuando se le humilla a los negros, a los índoles por no darles derechos, cuando se humilla a los que no tienen una religión hegemónica para no darles derechos, se les humilla. Cuando eventualmente no se le da derechos iguales a las personas por ser lesbianas o gays, o bisexuales o trans, se les humilla desde el ámbito de la sociedad. Ahora, desde el punto de vista del marco jurídico de Venezuela, ¿la constitución los protege hasta dónde? Hasta dónde, fíjate. Yo tuve la constituyente y eso fue un debate que se dio allí, pero lamentablemente no se pudo avanzar. Existen internacionalmente cuatro ámbitos de grupos o paraguas de protección. Uno, protección contra la discriminación. Dos, derechos de familia. Tres, respeto a la identidad de las personas. Cuatro, el tema de las acciones afirmativas. En cuanto a la discriminación, teóricamente el artículo 21 de la Constitución protegería contra la discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Eso ha sido recogido en algunas leyes, en la Ley Orgánica del Poder Popular, en el artículo 4, en la Ley de Bancos y en la Ley de Arrendamiento, que han hablado de orientación sexual e identidad de género. No así desde el punto de vista global. A diferencia de lo que ha sucedido en América Latina, tú tienes leyes que protegen contra todo tipo de discriminación y un órgano que se encarga de proteger contra esa discriminación. En Argentina, por ejemplo, el reconocimiento de los derechos de familia, el reconocimiento de la identidad y la protección contra la discriminación ha llevado a, en dos años, el Instituto Nacional contra la Discriminación y Nadie ha reconocido que ha bajado la violencia homofóbica y transfóbica en 70%, 67% para ser, lo cual es un significativo que la ley sí puede cambiar el imaginario colectivo. En segundo lugar, los derechos de pareja. Venezuela ha sido el único país de la región donde su tribunal constitucional, y eso es bastante significativo del estado de homofobia de Estado que yo he denunciado, resulta que es el único país de América Latina donde una corte constitucional ha dicho que las paredes del mismo sexo no son iguales a las paredes heterosexuales. En Colombia, en Brasil, en México y en menor medida en Costa Rica, las cortes constitucionales llegaron a la conclusión de que esa disposición constitucional que decía que se protegía a las familias entre hombre y mujer no impedía el reconocimiento también porque si no sería eventualmente discriminatorio de las parejas del mismo sexo. Resulta que el Tribunal Constitucional venezolano en una sentencia el 28 de febrero del año 2008 dijo exactamente lo contrario, que se protege a las parejas heterosexuales pero no a las parejas homosexuales, pero que lo puede hacer el legislador y eso es lo que queremos hacer. Desafortunadamente te encuentras con una traba que es la Asamblea Nacional no queriendo discutir el tema. Luego tienes el tema... ¿Ustedes han hecho lobby con diputados del PSU, por ejemplo? ¿Qué dicen en privado? En privado algunos dicen sí, yo entiendo que deberíamos legislar sobre eso pero no tenemos instrucciones. Y de la oposición, porque el conservadurismo en esa materia no está en el gobierno. No, el conservadurismo está en ambos. O sea, si tú transversalizas totalmente la política del gobierno y de la oposición, ahí no hay ninguna diferencia. Si tú pasaras a un voto de conciencia probablemente vaya mitad y mitad o vaya, tú sabes, 40, 60... Ese es un tema que despolariza, fíjate. Absolutamente, yo creo que ese sería un ejercicio de despolarización bien interesante. Luego tienes la identidad de las personas trans que está reconocida prácticamente en todos los demás países de América Latina y que Venezuela la había reconocido hasta el 98 y nos echamos para atrás. Y luego tenemos acciones afirmativas. ¿Por qué? Porque resulta que, sobre todo en el caso de las personas trans, pero también lesbianas y gays, son excluidas del sistema educativo, del sistema laboral, y en consecuencia pasan a estado de pobreza. Por lo cual hay necesidad de acciones afirmativas para superar las exclusiones sociales, laborales, culturales. Ustedes tienen denuncias, por ejemplo, de acoso laboral, de despidos de personas por cambio de identidad o de no aceptación. Por ejemplo, concursas tú con otra persona, sea hombre o mujer, para el mismo cargo y tú tienes quizás un mejor baremo, tienes igual o mejores condiciones y te discriminan por tu... Mira, eso es una de esas cosas que la antigua ley del trabajo y la nueva, la LOT, pusieron mal. Porque primero hablan solo de orientación sexual, no de identidad de género, a diferencia de lo que decía el reglamento de la ley orgánica del trabajo del tiempo de Caldera, que hablaba de condición sexual. Pero por otro lado, la cosa que tú decías no implica la identidad de género, la protección por identidad de género. Pero por el otro lado te encuentras con una situación bien preocupante, que es no se invirtió la carga de la prueba. ¿Qué significa esto? Cuando estás hablando de discriminación, de cualquier discriminación laboral, tú tienes que invertir la carga de la prueba. Es el patrono el que tiene que probar que no despidió a alguien o que no impidió a alguien ejercer un puesto. No fue por una razón de discriminación, sino por una razón válida. Eso es lo que se llama la inversión de la carga de la prueba. Tamara, un tema que es un poco espiloso, delicado, pero que quiero preguntarte, un aspecto de toda esta temática. El tema militar en la Fuerza Armada, ¿ustedes tienen conocimiento de casos de discriminación por razones de homosexualidad? Se manejan en el silencio, desafortunadamente. Fíjate que también nos pone bien por detrás del resto de los países de América Latina. ¿Y en la iglesia? ¿Se pudieron preguntar también? Sí. Existen decisiones en Colombia, de finales de los años 90, en Chile y en Perú. Bueno, en Estados Unidos también han habido casos. En Perú, yo no quiero hablar de mis vecinos. O sea, yo no me quiero comparar con los Estados Unidos, ni con España, ni con... No, no, no. Yo me quiero comparar con nuestra realidad muy cercana, porque algunos dicen que no estamos preparados. Yo les digo, bueno, pero entonces, ¿será que tenemos una autoestima muy baja? Porque, ¿será que los colombianos, los ecuatorianos, los brasileros, los argentinos, los uruguayos, los mexicanos están más preparados que nosotros? Yo no entiendo, entonces, cuál es esa autoestima. Pero, bueno, en fin, independientemente de eso, en esos tres países que te mencioné, existen decisiones también constitucionales que consideran que es inconstitucional el discriminar dentro de las Fuerzas Armadas en razón de la orientación sexual y identidad de género. Es que las Fuerzas Armadas son una institución absolutamente machista, por su estructura, por su finalidad, inclusive, que es guerrerista. Y la Iglesia también, un poco. Y la Iglesia, la Iglesia es otra cosa, porque la Iglesia, el problema de las Iglesias es que siempre han tenido la pretensión de determinar con quién, cuándo, cómo, en qué posición puedes tú tener sexo. Y quienes lo determinan son personas que supuestamente no tienen sexo. Yo me refiero a que cuando, si por ejemplo una monja, una madre superior no puede llegar a cardenal, porque eso está referendo a los hombres. Por supuesto, yo creo que la Iglesia Católica se ha quedado como un bastión de la intolerancia también por género. Sin embargo, tenemos un Papa que está dando sorpresas. Sí, puede ser que... Yo creo que las cosas tienen que cambiar poco a poco. Lo que pasa es que una cosa es un Volkswagen agarrando una curva y otra cosa es un autobús. Son dos cosas distintas. Vamos a hacer una pausa. Ya venimos con Tamara Adrián. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!